Estimados, bienvenidos a la clase número 22 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bueno, en esta fase vamos a referirnos a los procesos de preparación mecánica de minerales. Y básicamente nosotros ya dijimos que nos podríamos referir al chancado y la molienda. Y en forma particular hoy nos vamos a referir al chancado. Bien, para poder resumir un poco, cuando hablamos de preparación mecánica de minerales, teniendo en consideración el chancado y la molienda, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aquí no ocurre ningún cambio químico sobre el mineral aportado por la mina. No hay cambio químico. Lo único que hay es un cambio físico y está referido al tamaño del material. Eventualmente, en el caso de la molienda, podríamos atribuir una suerte de cambio químico, pero eso lo vamos a explicar con más detalle, puesto que podría aumentar la humedad del mineral. Pero no es el caso que vamos a revisar hoy. Hoy nos vamos a referir al chancado. Bien, respecto al chancado, ¿qué es lo que podemos decir? Lo que siempre tenemos como opción nosotros es el chancado, pero como concepto de planta de chancado. ¿De qué está constituida una planta de chancado? En la planta de chancado, nosotros nos vamos a dar cuenta de que existen al menos cuatro infraestructuras que son muy notorias. Ya estamos hablando de los chancadores, los arneros, las correas transportadoras y los stock. Bien, por supuesto que hay más, pero eso es lo que es más visible. De hecho, cuando ustedes se acerquen en algún momento, es lo único que van a poder distinguir con mayor claridad. No quiere decir que no existan otro tipo de infraestructura, como evidentemente las instalaciones eléctricas, el suministro de agua y los sectores para el acopio del mineral. Bueno, ¿de qué va esto? Cuando nosotros nos referimos a los chancadores, son equipos que su objetivo principal es lograr la reducción del tamaño de la especie mineral. Esto es pasar desde las 40 pulgadas, que es el máximo tamaño en el que pueden ser alimentados, hasta llevarlos a 3 cuartos de pulgada o hasta 3 octavos de pulgada, que es muy pequeñito, nos medimos en unos pocos milímetros. Ese es el propósito de una planta de chancado. Ahora, para esos efectos nosotros tendríamos que referirnos a que existen distintos tipos de chancadores, en función de la etapa en la que estos chancadores encuentran desarrollando su proceso. Es decir, tenemos chancadores primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de esta secuencia es porque se reparte la carga. Quiero que lo piensen de la siguiente manera. No es posible pasar de 40 pulgadas, es decir, algo que mide como un metro, una cosa así, a pasar unos pocos centímetros con uno, o sea, unos pocos milímetros con un solo equipo. Por lo tanto, se reparte la carga. Entonces, habitualmente lo que se hace es contar con tres fases de chancado. ¿Es posible que exista una cuarta? Sí. ¿Ya? Ahora, al respecto. Nosotros manejamos un concepto en los chancadores que se denomina tasa de reducción, o razón de reducción, que es la cantidad de veces que el material pierde su tamaño. Por ejemplo, me voy a referir a cada una de estas etapas de chancado. Si nosotros tuviéramos un chancado primario, un chancado secundario, un chancado terciario, podríamos decir de que en sus entradas y salidas podríamos hacer una separación de los tamaños en los que entra el material. Por ejemplo, el chancador primario, el material puede echar con unas 40 pulgadas. ¿Sí? Y puede salir con unas 10 pulgadas. Si se dan cuenta, se redujo unas 4 veces de tamaño. ¿Sí? Ahora, en el caso del chancador secundario, ¿puede hacer exactamente lo mismo? Sí. Pueden echar con unas 10 pulgadas. ¿Se dan cuenta cómo se van repartiendo la carga? Y salir con unas 3 pulgadas de tamaño. Ahora, en el caso del chancador terciario, podríamos decir de que puede echar con 3 pulgadas y salir hasta con 3 cuartos de pulgada. Si se fijan, existe una razón de reducción de más o menos 3 veces. Es decir que la roca pierde un tercio de su tamaño o aún está la cuarta parte de su tamaño. Es mucho más factible de que esta mayor reducción se produzca en la primera instancia. Eso lo vamos a ver con más detalle en la subsiguiente clase. ¿Ya? Pero por ahora nos vamos a referir al complejo de la planta de chancado. Eso es lo que hacen los equipos. Luego nosotros tenemos otro tipo de equipos que son los arneros. que su principal objetivo es lograr la clasificación de mineral. Los arneros son unos equipos que se disponen a la salida de los chancadores. Yo sé que en algún momento se deben estar preguntando cómo son. Los vamos a revisar en la sesión de Teams. Pero esto que sirva como guía. Incluso vamos a explicar con mucho más detalle en la subsiguiente clase que lo que hace cada uno de ellos. Así que si alguien tiene en este rato la duda tranquilícese un poquito que ya vamos a llegar ahí. Bueno, repito. Que lo que hacen los arneros hacen clasificación. Básicamente consisten en un equipo que tiene unas mallas por donde puede ir pasando el material. Es decir, el material que tiene un tamaño inferior a la abertura que tiene una malla piensan en estos típicos coladores que usan en la casa. Una cosa similar pero a gran escala ahí hecha con materiales de mucho mayor resistencia. Entonces puede ser de que hay un material que va a tener un tamaño mayor y va a retenerse. Es decir, va a quedar arriba y podríamos ser que teníamos una cosa que es de tamaño inferior. en este sentido lo que tenemos es que ese tamaño que pasa que tiene o sea el que puede pasar por la abertura es el que va a seguir al siguiente ciclo de chancado. Ojalá que lo logren entender. Es decir, simplemente el arnero es un equipo que lo que hace es clasificar el producto del chancado entre el material que cumple con los requisitos y le permite pasar y el que no cumple con los requisitos y tiene que ser devuelto al proceso. Eso es lo que hacen los arneros luego nosotros nos encontramos con las correas transportadoras ¿Qué es lo que son las correas transportadoras? Las correas transportadoras son unas cintas neumáticas que permiten desplazar el material desde un equipo a otro es decir permiten desplazar el material desde por ejemplo desde la salida de un arnero hasta un stock de acopio para el siguiente arnero o el stock de acopio final también sirve para retornar el material por ejemplo el material que estaba por encima del tamaño ideal del producto del chancado y regresarlo al ciclo de chancado otra vez ¿De qué están constituidos? Cuando uno los observa son sencillamente unas vamos a decir así unas cintas gruesas que están hechas con un material muy similar al de los neumáticos con caucho ya reforzado y que van avanzando por encima de unos rodillos y cuentan con un sistema que los va impulsando muy similar al de las escaleras ya del retail de estas escaleras que uno ve las escaleras mecánicas pero conceptualmente se parecen pero no son iguales y esa es su misión lograr ese transporte del material ¿Se utilizan también en otras instancias? Claro que sí esas las podemos conversar también en la sesión de Teams y finalmente tenemos los StockPay ¿Ya? pero no es otra cosa que acopio ¿Y qué es lo que son? Son un son un sector donde se acumula el producto de cada etapa de chancado ¿Ya? entonces piensa deberíamos tener entonces un StockPay para el chancador primario uno para el chancador secundario y un último para el chancador terciario ¿Si? Ahora ¿Podría haber un Stock antes del chancado? Claro que sí pero no es del mismo estilo ahora yo voy a detener el video hasta acá para darme el tiempo de hacer un esquema en la pizarra y mostrarle más o menos cómo es una planta de chancado y continuar con la explicación así que esperen un poco y regreso con la explicación de chancador